Como lo cuento, sucede siempre, me pasa cada cuatro meses, acabo exhausto por esta labor, no parece que la guerra que emprendí creí justificar con tal vacío que me informa de frutos que me libren de él, y miro adentro mío, me tengo que sobreponer al vacío que me agarra, al frío que me desgarra en el tirreme, no abandonaré, y créeme si te digo, ya veo puerto amigo, y sandovelas noto el viento por la cara y veo la tierra, mi madre ya, por ti lucharé, en que me he convertido, estoy enterrando a vivos, no me lo cuestiones, no, no me lo cuestiones, no entenderás la emancipación. Sí, ok, filosofía rápida, yo. Yo, el cubo, yo. Ven, acércate, voy a explicarte, ya verás, porque a mis treinta y cuatro y tantos voy transando con el rap, en este track habrá de todo menos modas pasajeras, yo, elijo el rap, su simbolismo, la palabra va, que es crudo invierno, donde marcho ya no hay poesía, no, no encuentro luz, estas cruz cargan mis ojos tristes, amargos vientos que susurran son mi compañía, y esos prejuicios que reviento cuando enfrento al mundo, tarde otra vez, me invento un nuevo pasatiempo, será otra vez y lo pospongo para otro momento, así abandono todo un mundo de amistades frivolas, cierro la puerta a la oquedad, busco el amor intacto, es su renuncia intelectual a comprender el mundo y la conversación de contertulio, mente simple plana, fíjate, en estos lares casi ni un éxito, solo hay placer cuando se oran me habla de podredumbre, cuatro líneas, su libro casi ni empezado, la alternativa, para esto, mira, hemos quedado, es que en mi cuarto hay multiverso, que quieres que vaya, ese café en mi jana, hasta un si va y al sol, la playa, risa fácil, ya te llamo y si eso nos vemos, al andaluz a la manera y ese frío trato, yo me desnudo en estas líneas, busco la ternura, no está de moda, pero hoy me defino, hombre, elijo el rap, pero en mis líneas no hay competición, no pierdo, mi ego, en reductos, radio, ansia, rancia, me bajo al parque, viene Shakespeare, también Platón, mi atalaya, son los hombros de gigantes, si es que el hip hop, no va a entenderme con todo esto, yo suplico leer, de sus miserias me excomulgue, que en este exégesis pienso llegar al mismo infierno, entre deseos y pecados, con lo más hermoso, este es mi rap, este es mi arte, es importante, un asqui radia a luz en los litigios de mi vida, y acerada sea la rima que transmite, pues, así es mi estilo, yo rapeo a martillazos, y meto dedos en las llagas de este mundo, y además escupo fuego a los oídos de ese vulgo, antes maldito que narciso en micro abierto, prefiero un verso digno que el aplauso de un rebaño, y cuéntame, eso que es tan evidente, ven, muéstrame el último que ahí fuera, están gritando, que al otro lado y ahí en contra, donde ellos estaré, y es donde habita ese disidente aislado, encadenadas de esas almas, cual se salva, vive en mundos de apariencia y en verdad no valen nada, mucha casa, mucha pasta y demás vistas a la playa, y unió al amor, cogió la puerta, huyó del mundo, elijo el rap, elijo lo sabiendo que, se irá a la tumba de los tiempos donde nadie, lo echará en falta, excepto aquel niño rincón en que, será abrazado por las mentes marginales, elijo el rap, te elijo con todo mi ser, porque aquí nadie va a acudir a rescatarme, y en sus aromas de filosofía poder ver ideas, y comijarme, y elijo el rap, elijo lo sabiendo que,